Dios de Abraham Eres Dios que cumplirá Cada pacto hasta el final Una y otra vez Te has mostrado fiel Y lo volverás a hacer Though the storms may come And the winds may blow I'll remain steadfast And let my heart learn When you speak a word It will come to pass Great is your faithfulness To me Great is your faithfulness To me From the rising sun Till the steady same I will praise your name Great is your faithfulness To me Oh 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 Tu historia testificará que eres la verdad A pesar de la muerte te beso a mí me estaré Y aprenderé a ese corazón de confiar en Él Grande es tu fidelidad a mí Grande es tu fidelidad a mí Que la padecerá la noche, Señor, te alabaré Grande es tu fidelidad a mí Que la padecerá la noche, Señor, te alabaré Grande es tu fidelidad a mí Que la padecerá la noche, Señor, te alabaré I put my faith in Jesus, my anchor to the ground My hope and firm foundation, He'll never let me down Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él Oh, mi esperanza firme, nunca me fallaré Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él Mi esperanza firme, nunca me fallaré I put my faith in Jesus, my anchor to the ground I put my faith in Jesus, my anchor to the ground I put my faith in Jesus, my anchor to the ground My hope and firm foundation, He'll never let me down Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él Oh, mi esperanza firme, nunca me fallaré Oh, nunca me fallaré ¡Gracias! 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 Si tú eres fateful, entonces tú eres fateful, ahora tú serás fateful a través de ti. Tú eres Dios. Cuando yo te llamo en ti, Señor, en tu palabra, en tu promesa. ¡Gracias! Yo te llamo en ti. ¡Gracias! 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 ¡Fum, Dios! ¡Muy customary, en tu dotado He Lil corona ¡Gracias! ¡Gracias! Te bendeciré Te bendeciré Te confiaré Con mi trust en You Por siempre Por siempre Yo te alamaré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te confiaré Con mi trust en You Por siempre Y siempre Yo confiaré En Cristo Oh, mi alma está Oh, mi esperanza Pide Nunca me fallaré Oh, yo confiaré En Cristo Al través Soy Mi esperanza En Cristo En Cristo Mi esperanza En Cristo En Cristo En Cristo En Cristo En Cristo My hope and the foundation You'll never let me down 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 Come and fire your eyes Great is your faithfulness to me Great is your faithfulness to me From the rising sun to the city Saying I will praise you Great is your faithfulness to me Great is your faithfulness to you Great is your faithfulness to me I have an amazing armР乏